Ricardo Buzzi, legislador. ¿Cómo le va, legislador? Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias y gracias por invitarme al programa. Bueno, ¿cómo va su carrera política? ¿Cómo está trabajando? Ya estamos finalizando este año 2022, haciendo como un balance de todo lo que se ha trabajado durante este año y con la visita tan importante de esta figura, Miley, en Tucumán y su alianza. Bueno, ha sido un año de mucho trabajo parlamentario. Siempre se aprovechan los años pares para trabajar mucho en la legislatura, que son los años no electorales. El año que viene hay elecciones y estamos empezando a trabajar electoralmente en este momento, recorriendo mucho la provincia, levantando dirigencia, consolidando nuestro partido y, por supuesto, con esta alianza con Javier Miley que estimamos que nos va a traer beneficios muy importantes, no a nosotros sino a la provincia en general. Por cuanto Miley lo que busca y nosotros suscribimos es un Estado más chico, más eficiente y donde se paguen menos impuestos. Los impuestos sabemos que sirven para sostener al Estado y en este momento tenemos un Estado totalmente sobredimensionado. De hecho, tenemos un presupuesto aprobado de 800 mil millones de pesos para ver lo que viene, lo cual es una cifra monstruosa, inmensamente grande. ¿No ha votado usted el presupuesto? No, no, no. La fuerza de la república fue el único bloque que votó en contra del presupuesto. Pero nos parece que el gasto público debe tender a la baja y no a la alza, como está ocurriendo, porque entendemos que así no se puede seguir. Entonces queremos poner un límite al peronismo y poder derrocarlo del gobierno el año que viene. ¿Estuvo reunido con el arzobispado? Hoy, hoy por la mañana, con otros referentes políticos, el arzobispado convocó a algunas personas puntualmente determinadas para buscar un diálogo, una convivencia civilizada, si se quiere, y lo que ellos dicen amistad social. A partir de lo cual se van a tener puentes para lograr una mejor comunicación entre la dirigencia política y así desterrar este conflicto permanente en los cuales vivimos los tucumanos. Bueno, volviendo a la visita de Milei, que fue en el mes de octubre, ¿cómo conversó con él? ¿Cómo encontró él a Tucumán? ¿Cuál es la visión que tiene de la provincia? Bueno, Milei nos pidió a nosotros que le hagamos una descripción de Tucumán antes de arribar a la provincia. Es una provincia muy castigada, muy empobrecida, donde las instituciones realmente no funcionan. No existe ni la división de poderes, ni la seguridad, ni la justicia, ni una salud adecuada y mucho menos una educación de acuerdo a los tiempos que corren. Así que hemos diseñado un plan de gobierno con Milei para poder difundirlo y aplicarlo en caso de que seamos electos, que consiste justamente en esto, reducir el gasto público a su mínima expresión, de tal modo de poder sacar impuestos y no solamente ahorrarle del bolsillo al ciudadano, sino permitir que otras empresas, hacer una provincia más competitiva para que otras empresas se radiquen en la provincia de Tucumán y multipliquen la oferta de trabajo. Así que trabajando muy intensamente, la semana pasada estuve con él en Buenos Aires y comprometió su asistencia en el mes de febrero o marzo y abril, porque va a ser dos visitas en las elecciones. Él quiere recorrer conmigo la provincia, quiere que le presentemos los máximos referentes sociales, ir al interior justamente, yo creo que vamos a ir a la banda de Río Salía, a Tafi Viejo, y bueno, él va a venir a apoyarnos concretamente para que a su vez nosotros, desde la acción presidencial, hagamos lo propio con él. ¿En 2023 dónde lo vamos a encontrar? Vos sabés que se habla mucho de Fuerza Republicana en Juntos por el Cambio o Fuerza Republicana afuera de Juntos por el Cambio. Hay mucha especulación sobre el tema y muchas interpretaciones. Lo cierto es que a nosotros nunca nos llegó una invitación formal de esto. Hemos intentado ingresar en el año 2015 con José Cano, en el 2019 con Silvia Lía de Pérez, en el 2021 con Campero y Sánchez, y siempre nos han dicho que no. ¿Con el alfarismo, no? No, tampoco hemos... Hoy se confirmó que un ex juez se sumó a las filas de Enrique Pedicón. Sí, efectivamente. Nosotros no tenemos invitación formal, ellos tienen un gran lío interno, y vamos a esperar que ellos se organicen como corresponde. Y después si hay una invitación, la analizaremos. Pero nosotros tenemos un compromiso con Javier Milley. Nosotros no vamos a desvincularnos de Milley en aras de conformar un frente opositorio en Tucumán. Para nosotros es primero el proyecto presidencial y luego el proyecto provincial, porque nadar a la provincia sin tener un presidente que acompañe las políticas que nosotros proponemos sería muy difícil. Así que vamos a concentrarnos por toda nuestra energía en la campaña presidencial. Además, por supuesto, pasar la elección provincial, porque eso es algo que no podemos evitar. Y en ese sentido, vamos a ver qué pasará si efectivamente integramos el Frente de Juntos por el Cambio o, como yo creo que va a suceder en definitiva, porque conozco el paño, ir solos en la elección provincial. ¿Candidato? Bueno, en ese caso veremos lo que define el partido. ¿Ya en febrero tendría...? Nosotros vamos a definir esto ya en los últimos días de diciembre. Así que queda muy poco. Mi ley me pide que tomemos una decisión rápidamente para empezar a trabajar en el proyecto. Y bueno, va a ser así. Creo que para fin de año ya vamos a estar definidas estas cuestiones. Pero de todos modos sigue militando, transitando, caminando... Sí, caminando mucho en la provincia, escuchando a los vecinos. Los vecinos. Anoche estuve en el barrio Tiro Federal, que es una calamidad, como había esa gente, pobrecita. Totalmente desprotegidas y desatendidas por el Estado Provincial. Esta noche tengo dos reuniones también barriales. Una acá en San Miguel de Tucuán y otra en Las Talitas. Y así vamos avanzando... ¿En Las Talitas les fue bien en la última elección? Sí, sí. Hemos logrado tres concejales en Las Talitas. Realmente una elección muy importante. Allí tenemos un anclaje muy significativo. Nosotros nos... Las Talitas nos tratan muy bien siempre. Así que les debemos a ellos mucha presencia y muchas visitas. Y tenemos una concejal en Las Talitas que tiene mucho compromiso social. ¿A poner candidato a su partido allí? Sí, por supuesto que sí. Creo que pueden seguir con la reelección ellos. Sí, sí. Volver a renovar. Sí, porque son dos concejales nuevos. Así que hoy vamos a Las Talitas a entregar unos diplomas por talleres que hace la concejal López Palomino. Que son talleres de oficios para poder insertarse laboralmente. Hoy la gente está buscando trabajo... Mi ley apunta mucho a los jóvenes. Estaba viendo que el primero de octubre vinieron muchos jóvenes, se acercaron, muchos estudiantes. Sí, el principal anclaje político electoral de mi ley es la juventud de 16 a 23 años. Y justamente es un sector que se incorpora a la actividad política y que no se siente evidentemente representado por ninguno de los políticos actuales. Bueno, mi ley nos acerca a ese núcleo para que nosotros podamos trabajar intensamente a fin de encontrar allí las respuestas que estamos buscando. Bueno, lo vamos a tener el próximo año ya confirmando su candidatura. No sabemos a qué, pero lo vamos a tener acá. Y por último, preguntarle, bueno, finalmente hace un par de días se conoció que el gobernador, bueno, el jefe de gabinete, el doctor Juan Manzur, puede ser candidato. ¿Cuál es su opinión? Estas son las cosas que tenemos que combatir en Tucumán. Estos atajos políticos para quedarse en el poder es lo que nos hace daño, lo que violenta a nuestras instituciones y nuestras normas. Manzur no puede ser candidato a vicegobernador, a pesar de lo que le dice la Corte Suprema, porque la Constitución establece esa prohibición. Si Manzur llegara a ser candidato a vicegobernador, como todo indica que va a ocurrir, y si llegara a ganar, cosa que dificulto, Manzur podría convertirse en gobernador en caso de licencia, enfermado, muerte del gobernador, en ejercicio. Con lo cual estaría ocupando tres mandatos consecutivos, gobernador Manzur, lo cual está reñido completamente con la Constitución, que establece que solamente puede ser regido por un cargo, por un mandato. Así que ha sido una maniobra pergeñada por el peronismo para quedarse en el poder a como dé lugar, y que encontró con maniobos a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, que no es extraño, por lo menos cuatro integrantes de la misma han sido parte del Poder Ejecutivo Provincial, gobernado por el peronismo. Así que ellos han sido puestos ahí justamente para atender este tipo de extremos, donde se necesita de la veña judicial para llevar adelante este tipo de maniobras. No nos sorprendió, porque conocemos el paño, y además estamos preparados para competir con quien sea. No tenemos miedo a Manzur y mucho menos... Ahí me dice, estamos preparados, o sea... Estamos muy preparados. Nosotros nunca dejamos de recorrer la provincia. Nuestra actividad parlamentaria la hacemos siempre a horarios matutinos, y a la tarde y noche lo ocupamos en recorrer, en visitar, en hablar con la comunidad. Así que tenemos ya un ejercicio de muchos años, y que no nos toma de sorpresa en campañas electorales. Así que podríamos competir el domingo próximo más. Bueno, ahí ya tiró un título, ¿no? Estamos preparados, entonces podría ser doctor Ricardo Buzzi, candidato a gobernador 2023. Bueno, nosotros los despedimos. Muchas gracias. Bienvenido y gracias por su visita. No, por favor, también.